Estamos en el hospital, nos hemos tenido que traer a Fermín, que muchos... Vale, vale, está bastante nervioso. Pues muchos de vosotros lo conocéis, Fermín tiene una increíble edad de 17 años, 17 años, es una pasada, se dice pronto. Y yo la verdad es que estoy súper preocupada, porque es muy mayor, es muy viejito, le cuidamos mucho, de hecho ya desde hace un tiempo no puede comer forraje largo y come pues su papilla y su forraje picado. Y esta mañana se encontraba muy mal y está haciendo pipí con sangre y le costaba mear y no sabemos si tiene cálculos y la resolución de los cálculos a veces tiene que ser quirúrgica y él tiene 17 años y todo como que se complica un poco. Entonces, pues vamos a ver qué le pasa, le vamos a dejar aquí, le van a hacer pruebas, le van a hacer ecografía, rayos, analítica general, van a ver si ven algo por aquí o ver exactamente qué es lo que le está pasando. Lo mismo puede que no sea eso, puede que sea otra cosa y nos dirán y la verdad es que pues somos muy preocupados, muy preocupados. Fermín, me has llevado, cuántos años llevo en el santuario, nueve años sin salir del santuario, viene un poco asustado, es muy, muy, muy cariñoso y a mí me rompe el corazón dejarla aquí. Pero ahora mismo haz por tu bien, Fermín, así que bueno, os iremos informando y desearle mucha suerte, que seguro que no es nada, Fermín, pero como ahora es tan viejito, ¿qué hice? Gracias.